Ojociagua, municipio de San Nicolás Tolentino, los invito a sus fiestas patronales, en honor al señor Santiago. 24 de julio, bailazo de feria, por primera vez se presentan los contrabandistas, y cuarto de milla, la entrada es de 50 pesitos, niños entran gratis. Día 25 de julio, entrada de cera, y tema de pólvora. Y el día 26 de julio, su tradicional jaripeo. Todo ya es costumbre, año con año, donde se presentan los mejores toros y jinetes del estado potosino. Las ganaderías de la cuesta con su toro en sexto sentido, Rancho Alegre con su toro en circuito, Luz Mendoza pagado por Mono Castillo, Uresti del Ojo de Agua, San José de Gallinas con su toro el Aventurero, Las Dos Cruces con su toro el Presidente, La Rosa de Castilla con su toro el Valiente, Agua del Medio con su toro el Cinco Espadas, Rancho el Centenario y su toro el Bandido, La Laguna con su toro el Mariposo, Fracción de Cañas y su toro el Original, Y Rancho el Peñasco, y su toro el Gato Americano, premiándose a la Mejor Ganadería. Participa en las pernas de Pastora de Juan González, Progreso de los Hermanos Vázquez, San Bartóo de Fermín Medina 1 y 2, la joya de Carlos Palomo, el Gran Genal de Alejandro Mata, Zaragoza de los Hermanos Suárez, Villa Hidalgo de Omar Castilleja, La Concordia de Daniel Escalante, Coto Bala de los Hermanos Esquera, Panteles en Juan de los Hermanos Basuria, Puerto de Martínez de Pedro Fabián, La Laguna de Luis Rodríguez, Zaragoza del Plebe, y a Chinde de Germán Castillo, premiéndose en las tres mejores montas. Primer lugar, 300 dólares pagados por Manuel Salinas del Ojo de Agua, segundo lugar, 200 dólares pagados por Jaime Castillo del Ojo de Agua, y tercer lugar, 100 dólares. Y en las montas especiales, Johnny Robles le monta al toro Aventurero de Gallinas, pagado por Leonardo Herrera de Soledad de Gracielo Sánchez, Eduardo González de Pastora, en el sexto sentido de Rancho La Cuesta, pagado por Miguelillo Cárdenas de Nogalito, Guadalmope Columbre de la Presa de San Agustín, en el 2 de Oros, de Rancho La Leje, pagado por Isair Bastias de San Nicolás Torentino, Víctor García de San Isidro, en el Pelícano de Rancho El Peñasco, pagado por Vicente Castillo, Adrián Suárez de Zaragoza, en el Arevo de los Mendoza pagado, por Chelín Lara de Ojo de Agua, Horacio Torres de San Sebastián, en el circuito de Rancho Alegre, pagado por Bocho Castillo del Ojo de Agua, Pedro Padrón del Ojo de Agua Seco, en el Gato Americano de Rancho El Peñasco, pagado por Julio, Cifuentes de la Barranca, Clemencio Basoria del Tanque de San Juan, en el Red Bull de la Cuesta, pagado por Alfredo Sánchez, y su panificador azteca, Rodrigo García de la Gavia, en el Pócar de Gallinas, pagado por Mono Castillo de Ojo de Agua, y con Espuela Charra, el jinete que en los últimos tiempos ha sido el mejor, Arturo Castilleja de Villegarro, en el Machetazo del Peñasco, pagado por Francisco Lara de Ojo de Agua, sin faltar los dos niños jinetes campeones, Tabo Gómez de la Libertad, en el Toro El Patrón de los Mendoza, pagado por Ramón Mesa de la Barranca, Octavio González de Pastora, en el Águila Real de las Dos Cruces, pagado por Barney de Golondrina, y la monta más esperada del año, el jinete de la Copa Ranchera 2015, y también bicampeón del Totem, Francisco Torres de Catarina, se monta a otro toro campeón, el famoso presidente, del Rancho de las Dos Cruces, gran duelo de campeones, el puertero, la pimba del Carrizal, pagado por Cacho de Cañada, los animafores, el vampis de San Luis, pagado por Alfredo Sánchez, y su vanificador Azteca, el teniente, pagado por Noé Aguilar de Ojo de Agua, y el pechuga, pagado por Omar Mara de Ojo de Agua, a Melisa, súper sonido terra, ya lo saben, y estemos, en las fiestas de Ojo de Agua, San Nicolás Coventino.